Estamos trabajando todos y esto hay que hacerlo. Esta escuelita lastimosamente se nos averió, se dañaron unos techos y en los rasos. Afortunadamente la comunidad vino y quitó los computadores de la zona donde estaba cayendo agua en cantidades de agua. Entonces estamos con el alcalde y con mi grupo de trabajo diciendo que esto lo vamos a hacer esta semana. No, no, el alcalde va a decretar emergencia para poder hacer la inversión rápida para que la comunidad no se perjudique más. Acabamos de hablar con el gerente de Corpo Caldas, vamos a mandar su equipo de trabajo. Vemos unos árboles que, además de todos los que se cayeron ayer, unos árboles que amenazan la vía. Entonces para que nos autoricen la poda, la tumbada de los árboles en caso de ser necesario. Y nos va a hacer una revisión alrededor de la escuela. Me dice la comunidad que es la segunda vez que un árbol cae sobre la escuelita. Entonces vamos a tratar de solucionar esas unidades porque vamos a intervenir la escuela. Quedamos con la señora rectora, con el alcalde, que suspendíamos clases dos días inicialmente. Pero vamos a hacer esto rápido, vamos a llamar a la comunidad, a las empresas que tienen asiento en el sector que nos colaboren. Y de una vez le metemos mano a la escuela. ¿Acá hay de importancia ese apoyo por parte de la gobernación? De todas las situaciones adversas siempre hay cosas positivas. Y sin lugar a dudas lo más positivo que tenemos es un gobernador comprometido. No han pasado ni 24 horas. Aquí está en el lugar. Canceló todo lo que tenía. Así que muchas gracias señor gobernador por esta oportunidad. Por pensar siempre en Villamaría y por hacer frente siempre a estas situaciones. Nos sentimos muy orgullosos de usted. Sobre todo muy agradecidos a los villamarianos. Muchas gracias. Un abrazo grande, estar en nuestra comunidad. De aquí somos, por aquí caminamos, aquí almorzamos los fines de semana, desayunamos, almorzamos. No, es una comunidad muy querida y para eso estamos alcalde. Y a usted gracias por estar al frente de la situación. Muchas gracias. 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 Gracias.